China e Irán ha acordado cooperar en más áreas bajo el marco de trabajo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto después de la reunión del domingo entre el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y su homólogo iraní, Mohammed Yavad Zarifa, antes del Foro de Civilizaciones Antiguas que abrió en Atenas el lunes. El foro es iniciado por Grecia, con China como coorganizador. Los participantes son países que representan a civilizaciones antiguas de todo el mundo, incluyendo a Bolivia, Egipto, India, Irak, Italia, México y Perú. Wang y Zarif señalaron que la cooperación entre sus dos países se ha desarrollado a paso estable en las áreas del comercio y la inversión, entre otras.